Resignación es la expresión que muestran los ojos de la señora Rocío. La naturaleza que no pide perdón ni permiso arrasó con todo su hogar. Aunque sea a otro lado que nos manden, a otro sitio donde podamos estar a salvo porque tenemos familia. Tengo mis tres hijos y yo soy sola. Pero el impulso de nuestros voluntarios llegan para repartir ayuda y motivar a la población. Desde tempranas horas, nuestros voluntarios y autoridades parten a Cieneguilla con la ayuda humanitaria. Desde el primer día que sucedieron estas desgracias, tuvimos comunicación con la Municipalidad de Lima, Defensa Civil, con el alcalde mismo. Se logró 50 carpas, que es lo que está en la parte superior. Nos ha servido bastante para poder recepcionar casi a 300 personas. Estamos acá en la zona de Río Seco, la parte alta. Acaba de llegar el ejército también para ayudar a limpiar todo el trecho del hueco que pasa allá. En toda esta zona afectada. Vemos caminando niños. Sí, niños. En los hospitales están instalándose. Hay uno en la plaza y hemos coordinado ahorita con la Municipalidad para que se instale en esta zona. Un centro de atención porque acá realmente está la población más vulnerable. Todos nos estamos dando la mano para apoyar cada distrito que hoy necesita nuestra ayuda. Lima lo que tiene que hacer es unirse para traer toda esta fuerza y poder, de alguna manera, apoyar un poco a la gente damnificada de esta zona de Cineguía. Responsabilidad y compromiso es la consigna de la Municipalidad de Lima con la población más necesitada.